Las cámaras de acción son bastante prácticas y tienen una excelente resolución. Sin embargo, hay una pregunta que está en la cabeza de todos los creadores de contenido. ¿Son las indicadas para ser nuestra cámara principal? ¡Hey, hey! ¿Cómo están? El mundo hoy en día está siendo muy popular este tipo de cámaras. Realmente, cada marca está sacando nuevas generaciones y nuevas generaciones con nueva tecnología. Y esto, en cierta forma, en el mundo de todos los creadores de contenido, nos ha hecho pensar que este tipo de cámaras sean las indicadas como para estar creando todo nuestro contenido. Esto indiscutiblemente nos lleva a hacernos una pregunta. ¿Para qué tipo de creador es recomendable tener una cámara de acción? Y sí, es cierto. La verdad es que son muy sencillas de usar. Caben en cualquier lugar. Las puedes llevar a todos lados. Y prácticamente, pues simplemente es picar un botón y con esto estarías grabando. Que es realmente lo que nos lleva a hacer otra pregunta. Que ya sé, ya sé. No hemos contestado ni siquiera la primera pregunta. Pero, tranquilo. Con esta pregunta que nos vamos a hacer, seguro también tú la debes de tener. Y es, ¿debería de ser nuestra cámara principal? Esto es, que pues la vamos a usar siempre como primera cámara y no como segunda o como tercera. Como antes se utilizaba. Para resolver estas dos preguntas, vamos a hacer una lista de pros y contras para encontrar la respuesta correcta. Al final del video, vas a poder descubrir que vas a poder tomar la decisión correcta para tu siguiente video. Número 1. Pro. Como lo hemos mencionado, es muy fácil de usar, muy fácil de llevar. Y eso nos facilita el que podamos grabar en cualquier lugar. Al permitirte que puedas grabar debajo del agua, cuando estás en la playa, en la alerca. Todo este tipo de cosas que, pues prácticamente la hacen demasiado sencillo de usar. Y que podrías tú, pues fácilmente llevarla a todos lados. Este, indiscutiblemente es un pro. Vamos a ver un contra. Ahora, la batería. La batería, indiscutiblemente, no le dura mucho a este tipo de cámaras. Aunque estemos hablando de las últimas versiones. Que realmente, pues sí, las cámaras nuevas, ya hablábamos que tienen una mejor durabilidad en la batería. Aquí te dejo el video donde mencionamos esto y las últimas ventajas que tienen cada una de ellas. Sin embargo, el hecho de que tu batería dure, pues prácticamente muy poco. Esto limita al hecho de que tú puedas estar creando contenido constantemente. O, pues en cierta forma, pues con la mejor o la más alta resolución. Va a disminuir completamente. Y va a llegar un punto en donde te quedes sin batería. Y bueno, pues vas a tener que utilizar otro tipo de cámara, como la de tu celular. O en cierta forma, tu cámara profesional. Número 2. Pro. La calidad de imagen. Es cierto que en esta pequeña camarita tienes una muy, muy buena resolución. Como es 4K, 10 bits de color, 60 cuadros, 120. Ya las últimas versiones tienen excelentemente una calidad de un 5.2K. Y eso realmente es algo que muchas de las cámaras profesionales no tienen. Si tú tienes una cámara sencilla, en cierta forma, ahí que estás empezando. Esto indiscutiblemente, el tener una gran resolución en una imagen para un video, es brutal. Lo hemos hablado en varios de los videos. Y eso nos ayuda a que siempre podamos tener mucho mayor material para poder jugar y trabajar con él. A la vez de unos 10 bits de color, que en la corrección de color, eso es indiscutiblemente una maravilla. Claro está que si tienes de las últimas versiones, pues bueno, ya tienes el famoso logarítmico. Y esto hace que tu cámara y la edición de color sea todavía mucho más profesional. Contra. Sí es cierto que la calidad de la imagen es buena, pero tienes muy poco dinamismo. Y juego con esto en la imagen. Al ser una cámara de acción, no puedes quitar esta textura de ser una cámara de acción. La vas a seguir teniendo en todo momento. Al hecho de que no puedas cambiar por los lentes. Bueno, si puedes ahora con la nueva 13 Pro, pues ya puedes cambiar los lentes y tener diferentes texturas. Como lo mencioné en este video. Sin embargo, este tipo de cambios en lentes, aún así, no están hechos como para darle la textura, pues en cierta forma cinemática. O que tenga ese toque un poquito más profesional. Sin duda alguna la imagen sigue viéndose como una cámara de acción. Y esto, pues puede llegar a ser bastante monótono. Aunque juegues con el lente angular y con el lineal, pues no cambias mucho en cierta forma en las texturas. Cambian unos pequeños aspectos, pero por ejemplo, si hablamos de la profundidad de campo, seguimos teniendo la misma. Pues seamos honestos, es una cámara hecha específicamente para acción. Para estar captando momentos de batalla, de movimientos rápidos, bruscos. Y eso la genera a que, pues no sea necesario. El hecho de tener que cambiar o modificar lo que es la profundidad de campo en esta cámara. Así que, bueno, este indiscutiblemente es un contra, a pesar de que la imagen sea de mucha resolución. Número 3. Un pro. No necesitas llevar un equipo de estabilización. No es necesario estar cargando tu running o el Osmo o todo ese tipo de cosas de equipo que pueden hacer bulto en nuestra maleta. Y que realmente son bastante pesados y no vas a estar grabando todo el tiempo con el running. Sobre todo cuando estás haciendo un vlogging de un viaje o de algo que, pues, no necesitas alta producción. La estabilidad de estas cámaras cada vez es mejor. Al ser una cámara que va progresivamente y que cada año mejora, mejora, mejora. Bueno, espero, porque en las últimas versiones no han mejorado tanto, pero, bueno. Ustedes me entienden que la estabilidad es uno de los puntos que más se enfocan. Y sobre todo porque, como lo hemos dicho, están hechas para grabar deportes acción en el momento. Eso quiere decir que tiene que tener una muy buena resistencia y que sean muy buenas para equilibrar y estabilidad de imagen. Sobre todo para los deportes de impacto. Esto hace que cuando tú quieres hacer un vlogging puedas caminar por cualquier lado. Y, pues, sí, en cierta forma no necesitas más que tu cámara y grabar en cualquier momento. Y vas a estar con la confianza de que vas a tener una imagen estable. Y no este famoso shaky, que hablo todo el tiempo de este movimiento. Pero es que a veces es bastante cansado ver una toma que se mueve todo. Pero así es. Ese es un gran, gran plus que tienen este tipo de cámaras. Contra. En este aspecto, no tengo ningún contra. Créanme, no hay ningún contra con el hecho de la estabilización. Sin duda alguna, es brutal la estabilización. Y por eso, en este punto, no le quise dar ningún contra. Digo, si ustedes tienen algún punto negativo en la parte de la estabilización de este tipo de cámaras, pues, indiscutiblemente, comentenlo. Pero, para mí, la estabilidad de estas cámaras es muy buena. Y no tengo ningún contra que esto, al final de cuentas, es totalmente un pro que no lleves más equipo y que estés cargando más y más y más y más y más. Entonces, no le damos contra en este punto. Sin duda alguna, con estos tres puntos principales que nada más hemos mencionado, nos podría llegar a decir que es una muy buena cámara para llegar a ser una cámara principal. Pero tiene un gran problema. Y el problema principal de estas cámaras, que es por lo que tú le diste click a este video, es el dinamismo en la imagen. Aunque seas muy creativo, muy, 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 y que juegues con muchas posiciones, ángulos, composiciones y todo, la imagen se va a seguir viendo de la misma forma y va a tener la misma textura. Lo mencionamos en el punto 2. Ese contra, nada más ese contra, es yo creo que el más, más grande, el que hace que no sea una cámara principal. Sin duda alguna, el poder manejar diferentes texturas, distancias focales, profundidades, nos ayuda a que hagamos un contenido mucho más dinámico y más creativo y que andemos moviéndonos de arriba para abajo y que se puedan ver diferentes texturas. No solamente hablar de un lente angular y un lente lineal, como es el caso de las cámaras de acción, que es en lo que cambiamos. Por esa sencilla razón, yo no recomiendo que sea tu cámara principal. ¿Es una cámara secundaria? Sí. Sí la utilizaría para diferentes momentos, para utilizar. Si yo no quisiera estar cargando mucho, mucho equipo, y pues sin duda alguna me va a permitir tener una imagen y poder grabar. Que al final de cuentas, yo lo he mencionado con el iPhone 15 Pro Max, que en cierta forma me da este dinamismo en las tomas, un poquito más el iPhone, porque me permite jugar con ciertas distancias focales. Y nada más con el modo cine le da ese estilo buque, aunque no se ve tan profesional. Por esa sencilla razón, yo no la pongo como una cámara principal. Pero bueno, es bastante intrigante y sé que cada año están mejorando y progresando las cámaras de acción. Y sin duda alguna, las mejoras del hecho de que GoPro ponga nuevos lentes y nuevas modificaciones, nos hablan de hacia dónde van dirigidas este estilo de cámaras y hacia dónde podríamos llegar. Pero hasta el momento no lo tenemos, ni en la GoPro 13 con el entre macro. Aún así no tienes esta diferencia o este toque cinemático que a veces estamos buscando en nuestros videos. Pero bueno, coméntame qué opinas de este análisis que hemos hecho acerca de los pros y los contras de una cámara de acción para ser tu cámara principal. Y obviamente comenta cuál es la cámara que tú utilizas como tu cámara principal de todo tu contenido. Yo soy Chuck Ross, suscríbete a mi canal, dale like y clica a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Si no me conoces, soy fotógrafo y filmmaker de México y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias!